Música Después de un año de estar ahí tras del tema, pues la verdad de las cosas es que finalmente se accede a que sean dos personas, un hombre y una mujer, había un trabajo de comisiones previo que se había realizado, yo creo que con bastante seriedad, muy profesional y el presidente tiene, en el caso del INAI, tiene la posibilidad de vetar los nombramientos, objetar más bien en la palabra correcta, objetar los nombramientos y entonces dentro del plazo diez días a que la Cámara, o les sea informado del acuerdo de la Cámara de Senadores. Entonces dentro de ese plazo, él los objeta y total, pues los cancela la posibilidad. Cualquier persona con independencia de cualquier factor de interés, digámoslo así, cualquier persona puede ejercer ese derecho, como cualquier persona tiene o puede ejercer el derecho, ni siquiera tiene que revelar su nombre o su identidad o las razones por las cuales necesita esa información. Aquí el trabajo del INAI es muy importante para valorar efectivamente y ponderar derechos, qué tanto efectivamente atiende a razones de seguridad y qué tanto genera mayores beneficios conocer esa información más que la afectación que podría generar en ese sentido. Gracias.